Hay pruebas que vienen y vos sentís que vienen a destruirte, son como un Goliat gigante. Pero si son hijos de Dios, esas pruebas vienen para promocionarte. Después de esa prueba ya no vas a ser igual. Ya no vas a ser mensajero que lleve leche y queso. No vas a ser mal cuidador de ovejitas, vas a ser un rey y un guerrero. Pero vas a necesitar pasar esas pruebas. Vas a necesitar ser sabio. Vas a necesitar desarrollar paciencia y fe. Y cuando esas pruebas pasen, Dios te va a subir a otro nuevo nivel. A un nivel más preparado para la bendición que quiere darte. David no podía ser rey siendo mensajero o cuidando ovejitas. Él tenía que ser un guerrero para lo que se venía. Dios usó a Goliat, al incircunciso como decía David, para formar David. Y después lo usó a Saúl. Y Dios le estaba formando en cada prueba a David. No te das cuenta que Dios te está formando.